Queridos amigos de la granja, oigan, aquí nunca se escampan, las sorpresas y las alegrías son constantes, también a veces las tristezas, ¿no? Pasan cosas, pero hoy es uno de esos días súper especiales, que tengo un anuncio bien hermoso que hacerles a ustedes porque llevamos poco tiempo en esto realmente. Para sorpresa nuestra, ha dado a luz, inesperadamente, una coneja aquí en la finca. Ella estuvo tres días con un machito muy joven, que lo tuvimos que poner en esa jaula porque llegaron y no teníamos jaulas para todos, y dijimos, no, este es jovencito, este no está para nada, este está para la bobería, los pelitos parados, la cosa, óyame, el tipo era sigiloso y zorro, parece que por la noche cuando nos íbamos nosotros aquí, el tipo, estaba como, como las películas esas de los tipos que se cuelan a los conventos, que se armaban ellos ahí, y es posible que otras conejas nos sorprendan y paran también, es posible no, es posible no, estoy viendo un conejito en otra jaula, esto es tiempo real, ahora mismo, ahora mismo, acaba de soltar un conejito, hay que preparar, mira, rápido, rápido, que esto se aceleró, mira, la emergencia que tuvimos que hacer, compramos 17 nidos profesionales, no han llegado porque no nos esperábamos que pariera nadie ahora, hay que, hay que coger la otra bandeja del refrigerador, la otra gaveta, ahora mismo, y bueno, ahí están con toda la salud del mundo, tres conejitos que parió esta coneja, parió poco porque precisamente fue fertilizada por un, por un macho muy joven, es primera vez de ella también, pero esta coneja para en 12 y hasta 15, y ahora mismo estoy viendo un conejito con otra jaula, tiempo real, ¿cuál de las dos? esta, fue la que parió probablemente, por eso era que no se dejaba preñar, bueno, aquí está el conejito, aquí está el conejito que nació nuevo, de hecho tiene una pequeña heridita en una patica, tiene una pequeña heridita en una patica de, pobrecito ahí con el alambre luchando, pero vas a estar bien papi, vas a estar bien, mira que cosa tan linda, tremendo conejón, ha parido un conejito, y ahora ¿cuál de las dos fue? ahora ¿cuál de las dos conejas fue? porque, bueno, tiene la cabeza, tiene que haber sido aquí, ¿verdad? sí y será que está empezando a parir ahora, porque no ha botado la placenta, no veo placenta por aquí, así que vamos rápidamente, y si le ponemos este conejito a la otra, sí, claro, será, vamos a llamar a Giovanni a ver si eso es posible, nos va a hacer que aquello lo muerde y lo mate, pero yo creo que no va a hacer diferencia, ya no se va a contar entre tres y dos, porque son de la misma edad, ay pobrecito, dios mío, mira que cosa más linda, y que fuertes son los conejitos al nacer, super duro, tienen una herida en una patica, eso es de la presión del alambre, pero se va a salvar, se va a salvar, bueno, tengo que trabajar, mi gente, los dejo que hay que buscar soluciones para todo esto, gracias por acompañarnos en este hermoso proyecto, yo creo que va a seguir pariendo, bueno muchachos, aquí estamos en una de las jaulas de cría, y tenemos ese maravilloso ejemplar japonés, le llaman japonés, lo veo un poquito estrujado, porque se me fugó, y tuve un problemita, una discusión, una tiradera con un gallo córneo, que pesa 20 libras, y bueno, me lo estrujaron un poquito, pero ya se está recuperando, lo tengo suelto aquí con dos gallinas, una japonesa pura, de la misma raza de él, y otra que es una gallina fina, que me regaló un vecino aquí del barrio, buenísimo, y bueno, fíjense ustedes, que tienen ya, cinco huevos, y bueno, estoy haciendo el experimento, y ahí quería preguntarle a ustedes, que les parece, estoy haciendo el experimento, de llegar a la conclusión, de que es mejor, que las gallinas saquen los pollitos, o quitarle todos los huevos, y sacarlos yo en la incubadora, y levantarlos, por un tiempo, en una jaulita adecuada para eso, a mí me gusta más la forma natural, pero la verdad, es que las dos, que se me han echado aquí, se llena de piojillo el nido, hay que fumigar, ya lo estoy haciendo, se fue en flaquita la gallina, y se deteriora un poco, cuando sale con los pollitos, son muy chiquiticos, muy delicados, y entonces, otros animales a veces le dan un picotazo, están aquí, a lo mejor los ratones, los racunes, me he encontrado un par de ellos, en problema, entonces, esa es una duda que tengo, y le pregunto a toda la gente, que conoce Ronte, que conoce como se cría aquí, que es mejor, dejar echar la gallina, con sus huevos, que sería lo más bonito, lo que a mí me gusta, pero tiene otros problemas, como se logra mayor eficacia, mayor eficiencia, en jugador y jaula, para los pollitos, y después se suelta cuando están grandes, o la gallina que salga con los pollitos, como salía allá en el barrio, en Cuba, que les parece a ustedes, porque quiero reproducir esta raza, que son realmente hermosos, estos pollitos, y necesito de la inteligencia colectiva, una cosa que ya les puedo decir, como conclusión, yo no quiero más pollitos, de esos que vienen, de no sé dónde, de la granja, que se yo, yo creo que ya se lo había dicho, pollitos criollos, criollos, pero si son tan caros, tú buscas pollitos criollos, y no hay, y valen caro, pero es que, no se ha muerto, ni un pollito criollo, ni uno, olvídate de toda la pajarería, que si las coxillas, que si los estos, que si los otros, nada, cero, nada que ver, que clase de animales maduros, mira, y los otros, los patos criollos, es verdad que los criollos, los cría de la naturaleza, va acumulando generación tras generación, anticuerpos, reflejos genéticos, de cosas, que cuando lo artificial, no lo tienen, entonces, cuando tú quieres criar los rústicos, así en el campo suelto, tienen que ser criollos, mira, mira los paticos, son los más felicianos del mundo, andan con todos los pollos ahí, no se ha muerto ni uno, súper fuerte, aquí están sombreando, ahí en unas aulitas, mira los pollitos criollos, que hace sol, hace mucho sol, y ellos a veces se descansan ahí, mira que gallina tan bonita esa, mírala ahí, oye, eso es lo más grande que hay, va a desarrollar una buena cría, de gallos y gallinas criollas, que eso le puedes dar con una mandarria, mire que clase de ejemplar, 18 libras el pollito ese, son casi 3 pies de altura, un animal, ¿quieren ver la cosa más linda del mundo? esta gallinita pesa, 5 libritas, ahí donde está, está ceballita, mira que clase de pollita, esto es una niña, prácticamente una adolescente gallina, no ha puesto todavía, debe estar empezando a poner en, una semana, pero miren ustedes, que belleza por Dios, miren el color, esto es una gallina, criolla, 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 sonríele a la cámara, que cosa tan bonita, esta es la que tienes que buscar, esta es la que vamos a reproducir aquí, quieres hacer un patiecito, 8 gallinitas estas, y 1 o 2 gallitos, que se lleven bien, vas a tener de todo, todos los pollos que saques, te los comes, los huevos, lo que tú quieras, y aquí si no hay, que si se mojó, que si le entró, guriza, que si, aquí no hay nada de eso, aquí no hay nada de eso, yo soy un defensor, de los criollos, y aquí no hay nada de eso, 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 Gracias.